Oriana Marzoli, Oriana Marzoli que es la gran villana de este reality, sin embargo hoy día hay muchos que sienten pena por ella. ¿Por qué? Porque se ha transformado en una víctima del desamor. Véalo. Perdona si te amo y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si no te hablo bajo, si no grito muero. Atrás quedaron los días en que veíamos a Oriana Marzoli hacer y deshacer al interior del encierro de Calera de Tango. Y es que la ex de Tony Espina no lo ha pasado nada de bien en los últimos días, dejando atrás su fuerte carácter y convirtiéndose en una de las más sensibles y sufridas participantes. La verdad es que el fenómeno que está pasando Oriana es bien entretenido porque en Amor a Prueba nosotros siempre la vimos como la dominante, la que dejaba a Tony, la que tenía una relación con Alex donde dominaba. En cambio acá en Volverías con tu ex es la primera vez que estamos viendo claramente que un hombre la deja, que la hace sufrir. Entonces la vemos a ella en una situación más de llorar, de rogar, como así decir. Entonces es una nueva Oriana también la que estamos conociendo. Bueno, a todas nos toca. Digamos, bueno, pasa que no todo el tiempo puede ser la mala de la película. Onda, cuando a veces podés ser la villana porque siempre está todo jugando a tu favor. Es un poco como bipolar, bueno, bipolar y como niñata consentida, digamos, porque en el momento que no haces lo que a ella le interesa, lo que ella espera de ti, ya eres su enemiga, eres ya su mayor enemiga. Claro, ella como sabe que el público para empezar no la quiere, sobre todo las mujeres, ella tiene que jugar el papel de víctima y que de verdad no le queda. Sí, pues bueno, eso pasa cuando estás ahí jugando con un personaje que funciona, pero cuando el amor toca tu puerta, ya parece que el personaje va quedando atrás y los sentimientos, los verdaderos sentimientos comienzan a aflorar. Así que yo creo que no lo está pasando muy bien. Bueno, yo siento que Oriana la está pagando todas. O sea, yo tengo la sensación de que tarde o temprano ella tenía que pagar todos sus pecados. Y es que de ver a una de las más fuertes villanas al interior del encierro, últimamente hemos visto como Oriana sufre por amor, dejando atrás la fuerte personalidad con la que la conocimos y transformándose en una víctima más de los enredos amorosos. Claro, el año pasado la veíamos más como villana, como la que mandaba, dominaba. Y este año es un poco más víctima del amor. Digamos que ella está enganchada de Luis y Luis se impone, dice lo que piensa. Bueno, yo igual no le he creído tan víctima, pero sí, en este caso él está siendo bastante injusto con ella. Son lágrimas totalmente de cocodrilo, unas lágrimas totalmente fingidas, se ve horrible llorando. Porque ella como que, por ejemplo a mí cuando lo de Pascual a lo último, como que no entendía que yo llorase tanto, y ahora es lo que está haciendo ella. Entonces te das cuenta que nunca puedes juzgar porque no sabes lo que te va a pasar a ti. Entonces no es que me alegre de lo que está pasando, pero sí como para que vea que nunca pude juzgar. Le tocó, le tocó también, cierto. Parece que así está por lo que está mostrando ella. Pero Ailén está más villana que ella incluso. Lo que pasa es que ella es muy inteligente, entonces al darse cuenta de que esta actitud ya de villana no estaba rindiendo los frutos, que la gente se le estaba yendo encima, que no era elegida como la favorita del público en ninguna semana, ¿cuál rol toma y adopta el de víctima? Voy a olvidarte, voy a borrarte, así que vete y no regreses. Será este drástico cambio culpa exclusiva del galán argentino Luis Mateucci, o tras todo lo acontecido estaremos frente a la verdadera personalidad de Oriana. Yo creo que Luis también se atreve a esto porque él la nota enganchada a Oriana, si no, no creo que se animaría tampoco, porque él también la suelta, da cuerda, pero no la suelta. Como que igual él no sé si terminaría del todo con Oriana, es como que siempre le gusta tenerla ahí. Yo creo que primero ella, digamos, debe tener súper claro que si no es con él, está al horno, al horno porque nadie más creo que quiera arrimarse ahí. Y él tiene miedo porque tiene miedo que lo fleten, entonces como que ahí se necesitan, entonces él miente harto, por lo menos eso es lo que muestran. No sé, lo que pasa es que ahí, finalmente cuando juegan roles en un reality, uno no sabe qué es tan verdad y qué es tan mentira, entonces comienzan a funcionar con otros códigos. O sea, yo creo que eso es lo medular, yo creo que a ella realmente le partieron el corazón. Yo sé que Oriana es una experta en reality show y en el manejo de las emociones para atraer a la audiencia, pero en esto yo creo que es real lo que está ocurriendo. O definitivamente será una nueva estrategia para generar mayor empatía con el público femenino, en donde sabemos tiene una larga lista de detractoras debido a su polémico carácter. Ella, yo sé que sabe mucho de lo que ocurre afuera, sabe perfectamente quiénes son las queridas y quiénes no, y sabe también que ella es la menos querida. Sabe, sabe del show, pero claramente yo la he escuchado, he escuchado dentro de la casa y creo que ella está bien enganchada con Luis, le gusta bastante Luis. Ella está muy enganchada, a ella le gusta demasiado Luis. Y en ese sentido Luis tiene más la vara porque creo que esta vez él está dominando. Todo lo que viene de ese, digamos, de ese grupo es como todo súper planeado, saben perfectamente cómo funciona todo para poder quedarse y sustentarse en el tiempo. Si no, es la única manera que nos explicamos que sigue ahí adentro. No sé si será su estrategia, pero yo creo que tiene que tener varias más como para empatizar con el público de Chile, porque yo creo que la tiene un poco cruzada. Yo creo que el que tenemos, bueno, dividiendo en reality hombre o mujer son verdaderos apasionados y estudiosos de los personajes, de las emociones, entonces saben perfectamente qué tecla tocar o cómo moverse y a lo mejor, claro, ahí adentro de eso sabe que le funciona más esta otra arista de Oriana en este minuto. Es que yo creo que este rol de víctima a raíz de una desilusión amorosa es definitivamente lo que tenía que hacer Oriana. ¿A quién no le han partido el corazón? De villana a víctima del desamor, Oriana Marsoli protagoniza uno de los cambios más sorpresivos al interior del reality de Mega. ¿Culpa de sus enredos amorosos o parte de una estrategia más? Bueno, no sabemos todavía si será verdad o no, pero con pollo de Marzoli nunca se sabe. Ayer volvió a ser villana, porque ayer en una competencia que hubo, cuando Luis defiende a Gala de Marco, fue y le dio vuelta una botella de agua a Luis. Sí, pero hablando de cosas verdaderas...